Me voy pa' quitar la vida, óyelo bien, si sabes que me la quito por tu querer, si sabes que tu cariño ya lo he perdido y si ya no me quieres, para que vivo y si ya no me quieres, para que vivo, a la tumba me llevo, como sacerando el cariño que tanto tú me has negado, tú jamás comprendiste mi amor profundo y por eso te dejo, sol en el mundo, y por eso te dejo, sol en el mundo. Sola, sola, te quedas en el mundo, sola, solita, con tu amor vagabundo solita. Sola, sola, te quedas en el mundo. Sola, sola, te quedas en el mundo, como castigo, como castigo, con tu dolor profundo. Sola, sola, te quedas en el mundo, sola.